Abierta a la comunidad en general quedará en la pista de hielo que se instala frente a Palacio de Gobierno a partir de este 7 de diciembre y se mantendrá hasta el día 7 de enero del año entrante. Las familias que deseen visitar esta atracción podrán disfrutarla desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y a pesar de ser gratuita, se aceptarán donativos voluntarios como alimentos no perecederos que serán otorgados al DIF Sonora para ser destruidos entre familias vulnerables. Nos están poniendo una pista de hielo para que venga el ciudadano y se divierta en forma muy saludable pero además de manera gratuita durante esta época navideña. Empieza este sábado y va a terminar hasta el día 7, un día después de los Reyes Magos. ¿Qué es el único requisito? Voluntario que se está pidiendo y recalco voluntario, que la persona que quiera venir aquí, adulto, niño, quien guste venir, traiga algo de donativo no perecedero de alimentos que a su vez el DIF estatal estará entregando a personas de escasos recursos. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.